Música Me llamo Ivana, tengo 15 años, estudio hoy en el Centro del Conocimiento hace 6 años. Antes de subir al escenario, uno en general está como nervioso por lo que pueda pasar. Porque uno, bien uno es el que toca el instrumento, uno nunca sabe con qué se va a encontrar afuera. Uno siempre está atrás del telón, no se entera hasta que sale. Entonces es como una sensación incierta. Música Me llamo Juan Mieres y estoy tocando hace 4 años, tengo 17 años. Tengo la posibilidad de tocar el orquesta del conocimiento hace 2 años. Mi sensación antes de subir a la orquesta es increíble. Es como que entro a un mundo diferente a lo que estoy realmente. Y la sensación, las ganas de tocar, de afrontar, las ganas de mostrar lo que uno sabe con la orquesta. Que es un privilegio estar dentro de una orquesta y ser parte de eso. Y me llena de ilusión ver las caras del público más que nada. Que si a nosotros nos emociona, qué aspecto y qué sensación para el público. Es muy emocionante eso. Soy Walter Caballero, toco el contrabajo desde hace 4 años. Tengo 17. Empecé en la orquesta escuela Instituto Combate en Bororé, que es donde toco actualmente. Y también en la orquesta juvenil del Centro del Conocimiento. Y antes de subir al escenario es un momento muy especial que uno siente. No es ni estando abajo ni estando arriba, es ese antes. Es como un gusto que el músico tiene. Es una sensación única. Pero no tengo la palabra exacta para explicar ese momento. Gracias. 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 Gracias.